Bueno, muy bien, gracias. Gracias por venir a charlar un poco de esto que sin duda es muy importante y es noticia para la universidad, para la UNLAR. Tiene que ver con la regularización del hospital, esto que venimos contando desde hace semanas. Y también nos acompaña el contador Gustavo Pisi, que es director económico financiero, y el doctor Carlos Brizura, que es el director de personal del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo les va? Buenos días, muy agradecidos por esta invitación y saludos a toda la audiencia. ¿Cómo les va, Carlos? Buenos días. Buenos días para toda la comunidad universitaria también de la provincia de La Rioja. Muy contentos por la invitación que hemos recibido y acompañando a la comunidad no docente en este acto que es muy importante, que llevaba muchos años trabado y gracias a las gestiones que han realizado tanto las partes gremiales como las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja, comandada por el profesor doctor Daniel Quiroga, para nosotros es muy importante estar acá acompañando a nuestros compañeros. Bueno, decíamos, Malvin Abilte, un poco con esta introducción, trabajando en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Córdoba, sobre todo por la experiencia, ¿no? El trabajo que vienen ya hace tiempo realizando, y la necesidad del AUNLAR de seguir trabajando en este proceso de regularización del Hospital Universitario Nuestro. Sí, así es. La regularización del Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima es un gran anhelo que venimos trabajando hace muchos años, y por primera vez se nos va a destrabar un gran conflicto, que es la posibilidad de regularizar a todos los trabajadores del hospital, y para eso, para iniciar un proceso, como dice nuestro convenio colectivo, a través de paritaria, ingreso, como debe ser, fuimos a nada más y nada menos que el Hospital de Clínicas de Córdoba, hablamos con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Pisi, Rogelio Pisi, donde muy amablemente nos recibió y se comprometió a colaborar con este proceso. Nosotros, ¿por qué miramos al Clínica de Córdoba? Es uno de los hospitales más prestigiosos del país, donde confluyen un centenar de personas por día para consultas, tratamientos, internaciones, etcétera, y no solamente responden a una gran demanda de la Sociedad de Córdoba, sino que hacen la práctica a la gran cantidad de alumnos, tienen más de 30 cátedras dentro del hospital, donde todo el equipo de cátedra, con el titular, su JTP, todo su equipo, hacen la práctica. Ese es nuestro anhelo, algún día, a llegar. Como en este instante se da comienzo a la regularización de los trabajadores de la parte no docente asistencial, bueno, buscamos las personas que más saben o por lo menos que tienen la experiencia en carne propia de lo que es la tarea no docente del carácter asistencial que es del hospital de clínica. Por eso están ellos acá presentes. Bueno, Carlos, Gustavo, no sé cualquiera de los dos que quiera empezar, ¿cuál es la situación un poco que vinieron a ver, esta radiografía un poco lo que describía Malvina y la experiencia que ustedes entienden que pueden aportar concretamente en este marco de paritaria, en este asesoramiento? Gracias a esta invitación, nosotros hoy podemos participar de este acto, como te decía hace un rato, tan importante como es el paritario, el cual bregamos por la transparencia, que sea justo para todos los compañeros que van a acceder a las categorías de inicio de la carrera no docente, que hay que aclarar que es una carrera, es decir, el cargo no docente tiene una carrera en la cual con el tiempo, como lo decíamos anteriormente, con la formación, más allá de la formación que tiene cada una específica, después no tenemos que formar, seguir capacitándonos para el ascenso en las categorías que vienen, ¿no? Y en el hospital nuestro, en el Hospital Nacional de Clínicas, nosotros, la convivencia que tenemos todos los compañeros no docentes muy buena, debe ser así, debe ser así en todos los ámbitos donde hay compañeros no docentes. Tenemos que adecuarnos a los horarios, es un hospital escuela que trabaja 24 horas, ¿sí? Entonces, dentro de los cargos no docentes, tenemos los distintos horarios, nosotros cumplimos horarios matutinos, expertinos, y durante la noche. Y luego también las guardias diarias en distintos servicios, como es terapia intensiva, unidad coronaria, y los fines de semana. Entonces... Ahí, consultarte, Carlos, bueno, nosotros lo venimos contando, por supuesto en estos días son pocas, cuatro, especialmente las universidades del país que tienen hospitales clínicos, hospitales universitarios. En todo funcionan con los trabajadores no docentes, o sea, es importante adaptar el trabajo no docente, digamos, a ese régimen, un poco lo que vos decís, ¿no? Sí, sí. En otro ámbito, que es la salud. Exactamente. Por eso, bueno, nosotros, quienes estamos en la tarea asistencial, tenemos que tener la capacidad de una flexibilización de horarios, también, que por lo que demanda el hospital, ya siendo que es un hospital-escuela, y, bueno, la atención de los pacientes que... del flujo de pacientes que nosotros tenemos diariamente, semanalmente y mensualmente, ¿no? Gustavo Pisi, ¿no?, que es director de Económico Financiero, ¿cuál fue el aporte en esta visita que estuvieron realizando aquí en la UNLAR? ¿Cuál fue el aporte o la mirada que ustedes pueden traer con experiencia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Córdoba? Bueno, bueno, gracias a la invitación del doctor Quiroga, el rector de la universidad, pudimos venir en calidad de veedores para el acta paritaria de estos contratos no docentes, y, bueno, a transmitirles un poquito nuestra humilde experiencia de tantos años en el hospital. Casualmente, hoy cumplimos 111 años, cumple nuestro Hospital de Clínicas de Córdoba. Ah, bueno, feliz cumpleaños de paso. 24 de mayo, sí, 111 años de historia. Y es un referente, como bien decía, en Malvinas Nacional, a donde van no solo gente de Córdoba, sino de todo el interior del país. Y, bueno, venir a contarles acá a nuestros compañeros cómo es nuestra experiencia diaria allá y tratar de regularizar un poco toda esta situación que tienen ustedes que viene de hace muchos años. Y, bueno, gracias a Dios, ahora aparentemente se va a poder destrabar este tema. Pero el trabajador no docente es muy importante, no solo en los hospitales, sino en toda la comunidad universitaria. Ahora les pregunto, pero antes hacer una pequeña introducción de un concepto que venimos escuchando mucho estos días, desde que empezó la situación y el reclamo en el hospital universitario, que es los docentes asistenciales. ¿Qué significa, Malvinas, para la universidad? ¿Desde cuándo se aplica este concepto aquí en la UNLAR? Y, bueno, después preguntarles a ellos un poco sobre eso. Como bien decís, es un concepto que se aplica en la UNLAR. Ellos no tenían conocimiento porque de hecho no existe como figura dentro de los convenios colectivos de trabajo de los trabajadores que nuclean las universidades, que son docentes o no docentes. Esto que denominamos docente asistencial es fruto de una paritaria docente que se firmó en el año 2018 cuando no existían fondos autorizados de nación para el nombramiento de los docentes. Entonces, los docentes en aquel momento, o mejor dicho, las autoridades, junto con el gremio docente de aquel momento, dispusieran que los docentes que tenían un carácter, le dieron un carácter de JTP simple, más un adicional que es lo que iba a, digamos, hacer el pago por la tarea asistencial que desempeñaban. Todos en ese momento, el gremio no docente manifestó que la tarea asistencial debe ser realizada por el no docente, pero bueno, no se pudo. No vamos a analizar en este momento los motivos por los cuales no se pudo porque había que conseguir, digamos, los cargos nacionales, el cupo, digamos, nacional para la designación de no docente. El tema es que era algo provisorio lo que nos llevó muchos años, seis años que estamos ya con el tema, y hoy por primera vez se consiguen estos cargos para regularizarlos, darle una estabilidad, dar un pontapie, iniciar una carrera, porque como bien decía Carlos, es una carrera, nuestra carrera no docente, así como es la carrera docente. Ambos trabajadores de la comunidad universitaria tenemos una vasta carrera por desempeñarnos. Y bueno, ese fue el origen. Una paritaria que creó una cosa un tanto anómala y creo que eso fue por lo que también protestaban. Todos fuimos testigos de las protestas del hospital, de los trabajadores del hospital, porque siempre estaban en ese estado de zozobra, en ese estado de imposible crecimiento, porque de esa manera no iban a poder crecer en su carrera. Bueno, hoy estamos ante una oportunidad excepcional, histórica para mí. Bueno, y preguntarles también por la experiencia del Hospital de Córdoba, que tiene un... el Hospital de Clínicas, que tiene una cantidad muy grande de pacientes, un poco decía Malvin al principio, quizás eso es a lo que aspiramos, que en un futuro, digo, esto también obliga a, bueno, me imagino a tener una gestión y un personal muy prolijo para trabajar en eso, ¿no? Por el volumen de pacientes que tienen. Sí, tal cual es así. Este, se intenta con todo el personal que nosotros tenemos en el hospital, sobrellevar de la mejor manera la estancia y la estadía de cada paciente, porque, bueno, es un hospital muy grande, nosotros tenemos 650 empleados, somos 650 compañeros que trabajamos en el hospital, que para el funcionamiento de las 24 horas diarias, con el soporte, para soportar la cantidad de pacientes que el hospital recibe, ¿no? Desde nuestros compañeros no docentes administrativos, como antes decían, los asistenciales, somos nosotros, y luego los que pertenecen a otras áreas como servicios generales y demás. Malvin, finalmente preguntarte ya por la paritaria, concretamente, bueno, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué se puede contar un poco también con la intervención que traen y la experiencia? Sí, se estuvo trabajando en una paritaria no docente, bueno, yo no formo parte de esa paritaria no docente, así que ya te informarán los paritarios no docentes, pero sí sé que se estuvo trabajando, de hecho, ellos ya estuvieron como veedores, se va a alargar un proceso con una postulación seguramente voluntaria, porque, por supuesto, tiene que ser voluntaria, y lo novedoso es que se trabaja en dos paritarias, desde lo institucional se decidió trabajar en dos paritarias, una paritaria docente y una no docente. Lo que antes conocíamos con el desempeño de docente asistencial o el ítem asistencial que le llamaban ellos, ahora pasa a desempeñarse bajo el cargo de no docente. Y continuarán con el cargo de JTP, pero ya en el desempeño de su cátedra, bajo la dirección del titular de cátedra, dirección de carrera, etc., desde lo académico. Preguntarte cortito, bueno, hubo algunas presentaciones judiciales de algunos trabajadores del hospital, ¿qué se sabe de eso? Bueno, nosotros no hemos sido notificados todavía de la justicia, sé que hubo presentaciones judiciales, porque las pude visualizar por el sistema de expediente, no conozco claramente los términos en los que fue presentado, pero supongo que es porque en su momento existía el peligro del no pago de haberes. Recordemos que los haberes de los docentes asistenciales salen de los fondos de gasto de funcionamiento. Todos sabemos la situación crítica que vivieron las universidades del país, y en especial nuestra universidad, que además de sufrir el alto índice inflacionario, de ahí salen los fondos para la liquidación de haberes de los docentes asistenciales. Es decir, no había más plata para pagar esos sueldos. Supongo que los trabajadores interpusieron algún tipo de cautelar o amparo para el pago de esos sueldos. Algo que finalmente sucedió, se hizo pago íntegro de los sueldos, y el rector garantiza, el rector, digo, supongo que el Consejo Superior después también, garantiza el pago de sus salarios, tal como lo venían percibiendo, hasta que se lleve adelante todo el proceso de cambio, de este cambio con las paritarias. Bien, y por último preguntarle, estamos charlando con Gustavo Pizzi, que es director de Económico Financiero, y también con el contor Gustavo Pizzi, con el doctor Carlos Brizuela, director de personal del Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Córdoba. En un momento tan complejo en el país en general, y en la salud, donde hay reclamos también salariales en todas las provincias, bueno, lo estuvimos viendo en Misiones, lo vemos acá también, al reclamo, ¿cuál es la importancia de los hospitales universitarios? Que, bueno, en este caso, tienen un personal no docente, que garantizan un servicio de salud, en su experiencia, ya los pregunto más como desde ese lugar, quizás más de estar adentro, ¿no? Sí, yo lo que veo, Antonella, es un poco el tema de la atención de la gente, hay mucha gente que, con todo este tema del gobierno y de la situación que vos recién mencionabas, como que está, se está complicando un poco la situación y la afluencia de pacientes se ha incrementado mucho, quizás gente que antes iba a la parte privada, ahora la encontramos en nuestros hospitales. Y bueno, se trata de dar respuesta, como todos tenemos problemas, el hospital también, pero tratamos de readecuarnos y poder atender a la mayor cantidad posible de gente, tenga o no tenga obra social. ¿Carlos? Bueno, como se ha gustado, la situación que atraviesa el país es difícil, llevó a que el individuo que gozaban de obras sociales privadas, ese incremento de costo de esas obras sociales, llevó a que no puedan pagarlas, no puedan pagar esos costos altísimos que se vieron a partir del mes de enero, y bueno, y el hospital sintió, sintió ese incremento de pacientes, ¿no? Hablo del hospital, hablo de toda la comunidad del hospital, porque médicos, enfermeros, el personal administrativo, se incrementó todo nuestro trabajo exponencialmente, bueno, por esta situación. Bueno, Carlos Brizuela, Gustavo Pizzi, directivos del hospital de clínicas de Córdoba, visitando acá el hospital de Fátima de Laular, para trabajar en este proceso de regularización. Malvina Vilte, también secretaria legal y técnica de la casa de Laular, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. 10, 27, ¿cortamos con un poquito de música, Jaime?